y y y y les voy a mostrar lo que trajimos ahorita fuimos a a comprar y les voy a mostrar un poquito por aquí hay verduras más que todo esto es como verdura de ahí lo demás son comidas y así aquí esto es una jicama no sé cómo le llamarán en algunos países jicama le llamo yo repollo y este como le llaman col también he escuchado que le dicen col col cebollas moradas tres pepinos una sábila que la utilizo para echarme la en el pelo para que me vaya a estar hidratando mi pelo cilantro pan para hacer sándwich ven tortillas de de maíz ahí dice pero sólo que está en inglés por aquí hay pollo más pollo otra lata de pollo esta la quiero hacer para hacer los sándwiches como le había mostrado en otro vídeo anterior esta es una latita de carne ven y por aquí hay una lata de chicharrón o sea cerdo cerdo esto va para el freezer por aquí hay camarones miren los camarones este es como para asar y este lo compramos para ceviche aquí hay unos unos chips de plátano y aquí hay jugos este es de la niña vean que bonito y traes una mayonesa para este para los sándwich hay tres gator power power y agua de coco son dos cajitas agua de coco de estas de aloe dice granada es granada son tres botellitas de granada y también una bolsa de harina de maíz también para hacer las tortillas que aquí se usan las tortillas se comen a diario y un galón de leche que ya lo abrí porque ya le di a la niña pues esas fueron las compras que hicimos al día de ahora no sé cuánto se fue pero hasta la próxima hasta la próxima no sé no 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 bienvenidas en una vez más a otro nuevo vídeo y ahora estamos en otro día como pudieron ver ahorita me estoy preparando lo que es el desayuno me voy a hacer un sándwich y con café y eso voy a desayunar en lo que ahorita mi niña están durmiendo porque bueno mi niña la más grande se levantó temprano como a las 4 en la mañana 4 y media 4 y 20 por ahí entonces ya no se puede dormir hasta ahorita como las 8 de la mañana entonces estuvo vomitando también tengo que lavar esa ropa está llena de vómito y pues si no sé yo creo que es por frío que ella vomita entonces para mientras la voy a dejar descansar miren mis ojeras pero no le hace yo no me importa desviolarme todo sea por mi niña y pues ahorita voy a desayunar tranquilamente en lo que ya están durmiendo bueno bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo utilizo este jabón para las niñas. Este es para la piel sensible. Este no tiene olor. Esto es bueno para las personas que son alérgicas al jabón. Con una tapita. Tiene que ser un poquito más bajo de la tapa llena porque esto sí hace demasiada espuma. Así que con un poquito la van mucho. Gracias por ver el video. Y yo sí la meto a la secadora. Ya me bañé. Ya me arrastré. Ya las niñas ahorita están durmiendo. Ahorita lo que voy a ir, voy a ir afuera. Por unas medicinas de mi niña. Espero ir a la señora. Me cuide a la niña porque ahorita está durmiendo. La voy a dejar con ella. A ver si me dice que sí. No creo que me diga que no. Entonces ahorita voy a decirle. Me voy a ir a traer las medicinas rapidito para venir rápido. Bueno. Y así voy. Solo me pongo esas botitas y ya. Y un yaque. Y me voy a poner un medio del gorro del yaque porque me acabo de lavar el pelo. Como pudieron ver. Me eché este. Sábila. Y este. Me ha quedado como pedacitos de sábila. Y no me gusta como se me mide el pelo. Pero me gusta como me queda de suave el pelo. Bueno. Por aquí tengo el desastre todavía. Cuando venga a venir a arreglar también. Allá tengo ropa que también ya lavé. Estoy lavando las cobijas. Todavía voy a lavar esta de aquí. Y la de mi niña también porque me falta. Ya vengo de la farmacia. Ya vine. Ahorita voy para la casa. Vine súper rápido. Porque he dejado a mi niña con la señora. Así que ya voy a llegar. En unos cuantos minutos. Minuto, segundo. Sí, bueno. Algunos dos, tres minutos. Por aquí están las medicinas que yo traje. Que les dije que iba a ir por ellas. Aquí están. Ahorita la niña está durmiendo. La tengo en el cuarto. Así que estoy yendo a checar. Cada ratito. Porque ella en un ruidito se despierta rapidito. Bueno. Ahorita son las tres de la tarde ya. Ya no voy a seguir lavando. Porque no quiero hacer ruido. Yo quiero que ella descanse. Así que. Cuando ella tenga más chance. Voy a meter a lavar la ropa. Ahorita no. Así que más al ratito. Leche, leche. Ya por aquí ya son las faltan nueve minutos para las cinco. Y yo ya estoy haciendo la cena. Por allá andan las niñas todavía. Este. Ya ahorita las voy a bañar. Creo. Me voy a poner. Ya ahorita que las niñas. La Helen ya despertó. Voy a echar a lavar las otras cobijas de ellas. De los cubre camas de ellas. Porque. Mi objetivo es lavar las cobijas de ellas. Para que estén limpiecitas. Entonces. Ahorita le voy a dar vuelta al pollo. Y la voy a ir a la lavadora. Que yo quiero lavarlas ahora. Entonces. Quiero salir de eso. Así que déjenme ir a meter la ropa ahorita. Y luego a bañar mis niños. Ahorita le voy a dar vuelta al pollo. Ahorita le voy a dar vuelta al pollo. Ahorita le voy a dar vuelta al pollo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bye, nos vemos en la próxima